Cuando tú te acercaste Aquella tarde Con tus ojos ingenuos Azul y lice La dicha por tenerte fue tan grande Que arrojé mi tristeza del velliz Al momento yo quise conquistarte Te pregunté tu nombre y dirección Del teléfono, el número y llamarte Porque me desbordaba el corazón Me diste tanto sin pedirme nada Tan solo te entregaste por amor Más te alejaste aquella madrugada Sin importar cual fuera Mi dolor Sé por qué razón De mí te fuiste Tengo que aceptar la realidad Cargaré mi feliz De un hombre triste Que la felicidad Quiso encontrar Jamás me olvidaré De aquellas horas Que juntos disfrutáramos feliz Brincoteando los tumbos De las olas En el mar de tus ojos Azul gris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!